¡Gracias! 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 Vámonos de acá, si los bonitares tienen el cuello de los guantarines y el rote para el otro Ven, así, así Y como dices, como dices, espérate para acá Todo el mundo Y viene otro cuello bonita Con el lado, el lado, el lado Que se ve en la casa de amor Me el lado, el lado, el lado, el lado, el lado, el lado la, el lado, el lado, el lado, el lado Es que Vámonos de acá, si los bonitos Consultan Siempre ällt Trabajarse Consulta Date Comехuntas Pero Aparte Trabajado Vamos Vamos Mira D Sal D Ontario ¡Gracias! 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 Mira! Es la hora de estar con amigos para festejar Si no me canses, toma su pizza Porque mi hija no tiene la padeza Si el crucifón hay que tener bien cerca para preparar ¿Qué quieres hacer? Quinto consola, vamos a tomar Quinto consola, voy a preparar Quinto consola, van a festejar Que no saben más Y otra vez dices Quinto consola, vamos a tomar Quinto consola, van a preparar Quinto consola, van a festejar Que no saben más ¿Qué quieres hacer? Cerveza, proteína, tequila Taquiri, tamarín Hermosa, chica, menos de veces que quiere tomar Ahí vamos, con embarazas, dice Vino con soda Sí 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 sea Quiero tirar con soda Para tomar Todo bien, con chica lo quieres B ¡Vamos! ¡Vamos y dice! Ya me cansé de andar con esos padres Con esa firma tan artesana Yo ya no quiero tracos de colores para acabeñar Yo ya no quiero máximo tres pinos Probabilizando para hacerme el fino Yo solo quiero tomar lo que me da la felicidad No quiero tradicional porque me dígame Y los dos ola , vamos a tomar Y los dos ola Voy a depengar la dar Y los dos ola Voy a depelar, y los dos ola Para prestejar y nos abre el mar Y los dos ola Vamos a tomar Y los dos ola Tenme una vereeee varar Y los dos ola Vamos a depender, y los dos ola Tequila, 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 tequila Tequila, 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 me gusta, tequila Me gusta, tequila, se queda, tequila Y no consola, vamos a tomar Y no consola, voy a preparar Y no consola, no va a festejar Que no se abre el mar Y si, con consola vamos a tomar Y no consola, te la prepara Y no consola, agarra pues secar Y que los alemán Si llegue la pista, con un chito, con una consola Pagando de cuasito, con un set Me estoy casando a su parte, parte, parte Oh, 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 oh Y cuando vengan, si llevamos a su parte, parte Y si, con unos brazos, los temores Abolore a su parte, parte de los eventales Y llegaron los días, los malditos amigables Pedimos aquí, con uno muy solo pero desde la pista Con sus regresos, te muevo y nos Tiene el baño, tu canazo Quiero tener que irnos, te muevo y nos Tiene el baño, tu canazo Muérense todos, muérense todos, ponemos en todos y levanten los brazos. ¡Se muerden sus brazos que quito el tronco! Con el perro se muerden todos, nadie se puede quedar sentado. Con el perro se muerden todos, nadie se puede quedar sentado. en el��zo el cab percebo en el principio es un saludo en el corazón hay emoción en el lugar me ha tenido razón hay emoción en el lugar hay emoción en el lugar me va a tener razón hay emoción en el lugar chunga 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 no ven como ven como bello extinguisito ¡Gracias! 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 ¡Aaay, erapera, erapera, cera 2005! ¡Gracias! ¡Gracias a todos las Galv72! ¡Franjilla, No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?